¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy quería comentarles un poco el panorama de lo que se viene con respecto a las lluvias a lo largo de los próximos 14 días. Hoy vamos a mirar un poco esa tendencia que se viene manteniendo para el fin de semana. En realidad, entre el domingo y el lunes, el momento en el cual se pueden dar algunas precipitaciones de variada intensidad, fundamentalmente Buenos Aires y parte del NEA. Esos son los sectores que pueden llegar a tener algunas precipitaciones. El resto, muy poquito, salvo la zona cordillerana de la Patagonia, que ese va a ser el sector bien activo a lo largo de esta semana. La cordillera de Chubut, de Río Negro, de Neuquén e incluso del sur de Mendoza. El resto es poco, lo que puede llegar a ocurrir. Fenómenos aislados, puntuales, tanto en la Patagonia como en la Franca Central. Se destaca algunos sectores del centro sur de la provincia de Buenos Aires. Ojo, porque son sectores que están un poco saturados y puede haber lluvias entre 20 y 30 milímetros. Así que, incluso sectores puntuales con un poquito más. Así que, atentos a lo que puede llegar a ocurrir entre el domingo y el lunes en el sur de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a ir siguiendo de cerca. Mañana vamos a estar analizando también la evolución de estas condiciones. Y ya después tenemos que saltar al noreste argentino, que también será entre domingo, lunes y martes, los fenómenos que se pueden llegar a desarrollar en el noreste argentino. Corrientes, Misiones, parte de Chaco y Formosa, presentando yuglas, chaparrones y algunas tormentas de variada intensidad. ¿Qué pasa cuando miramos las tendencias de 8 a 14 días? Bueno, el panorama es similar desde el punto de vista de los sectores que pueden llegar a tener precipitaciones. Por un lado, Buenos Aires y el litoral. Por otro lado, la región cordillerana de Cuyo y de la Patagonia. Pero a diferencia de estos 7 días, la zona cordillerana de la Patagonia va a ser muy escasa lo que puede llegar a ocurrir. Algunos eventos sobre Santa Cruz, sobre Chubut, pero todo muy aislado. Y ya después tenemos que saltar directamente a la región cuyana, parte de San Juan y parte de Mendoza, siempre hablando de la porción cordillerana. Después, en zonas bajas, como por ejemplo el caso de Buenos Aires, Entre Ríos, Uruguay, con algunos desarrollos moderados. Pero fundamentalmente lo que puede llegar a pasar en el sur de Brasil, el este de Paraguay y el norte de Misiones, que se pueden llegar a dar algunos acumulados muy destacados. Es algo para ir siguiéndolo bien de cerca lo que puede llegar a pasar en esa región en particular a lo largo de esta tendencia de 8 a 14 días. Falta mucho, se va a ir ajustando, se va a ir actualizando, pero nos da una tendencia ahí bastante marcada a la posibilidad de tener precipitaciones abundantes en esa región en particular, en esta tendencia de 8 a 14 días en el noreste argentino. Con este programa me despido, pero en un ratito, a partir de las 21, vamos a estar en el noticiero central de Canal Rural ampliando toda esta información. También les dejo el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com Hasta la próxima.